Ay, estoy un poco desesperada, digo, porque esto no me lo esperaba. Es decir, yo vengo con una bronquitis, me volteé al avión con la última terapia respiratoria, dije que estaba enferma, no me esperaba que esto fuera el escenario, sinceramente. Y si mañana eso es un lugar, pues casi que siento que he perdido el avión. Señores organizados, yo no puedo estar confiniendo con nada. No puedo. No puedo. No puedo. La iglesia no debería ser tratada así, es de vena de espejo. Cultura, historia, música, deportes, gastronomía, entrevistas en vivo. Ulalá Internacional, bajo la dirección de David Espinal García. Ulalá Internacional, bajo la dirección de David Espinal García. Y la sanidad de David Espinal, bajo la dirección de David Espinal García. Me enseñaste a hacer no nada zal프ando, en vez de besos. Mejor porque no te himdling esas, y te dámose tu infierno. Yo no quería ingrairme la morte. Yo me hacía mucho frío y una noche me cansé del mejor carrera. Y la necesidad hace que los valores no sienten culpables Y mientras tú te amabas como tu profesora tu vientre de ayudarme Yo traté de encontrarte Pero tú te encerraste dentro de tu mundo y nunca me escuchaste Te lo ha toqué volarte por casas de abertura tranquillezante Y aquí no te permitiste solitario y debilidad aprovecharse Yo no quería engañarte Pero tú me ayudaste Esa señora me dijo Cuatro A los que hacen la canción algún día yo quiero que le digan a él Que yo lo amaba Yo estaba ya tomada Y que a ese punto que yo llegué me llevó a él Me habló de su familia y me dijo Yo tenía una familia linda ¿Cómo iba yo a acabar con mi familia? ¿La acabó él? Yo creo que le digan a ese desgraciado infeliz Que yo amanecí buscándolo La mejor parte de la canción es cuando dice que Que ella amanecía buscándolo Porque yo no dije Yo amanecí buscándolo De tanto que te esperé en el sol dos meses en un día De tanto que te lloré Y sin cabezas en mis vidas Donde después de ese día que te rogué Que me tocaba Hoy te escribo del hotel En donde estabas Donde estabas Donde estabas Donde estabas Yo lo que quiero decir Por el que la ciudad es grande Si alguien abrió mi tristeza Mi calla te despido Esto no lo icharse Yo no quiero engañarte Si no yo tuya licitación Yo no quiero engañarte Si fue tu haces que olvidarme De la pobre de la estrella Y el sol dos meses en un día De tanto que te lloré musicalizaron mis mejillas donde te fuiste ese día que te pedí que me abrazares hoy te escribo en el hotel en donde estás muchas gracias aplausos aplausos un programa creado para ti cultura, historia, música deportes, gastronomía entrevistas en vivo un programa creado para ti auditorio bienvenida a Piedad Baudet como lo acaban de decir una de las escritores más importantes de América Latina acaba de ganar el premio Reina Sofía probablemente el galardo más importante de la ciudad de México bueno, creo que Quito tiene un inmenso honor de recibir esta poeta narradora y bueno, vamos a conversar un poquito con ella Piedad, estudio filosofía y letras en la Universidad de Los Andes y la ciudad de Los Andes perfecto entonces nos vamos a lo que nos importa muy bien Piedad creo que alcancé a hacer esta pregunta antes de lo que me va a hablar bien si se pudiera trazar una cartografía imaginaria que entre en su primer libro de poesía de círculo y ceniza quedando mención de honor en el concurso hispanoamericano de poesía Octavio Pagli luego, en este presente cuando usted recibe el premio Reina Sofía ¿cuáles serían esos puntos de inflexión esas grietas o cruces de camino en ese tránsito por su propia escritura? Bueno, muy buenas tardes a todos gracias por la paciencia gracias a los organizadores que realmente proficiaron este encuentro aquí creo que es una cosa completamente diferente mucho más íntima mucho más cercana entonces gracias a ustedes por persistir y gracias a ti por presentarme y por tener este diálogo que de verdad me interesa entonces, a ver, yo te digo es el primer libro que yo escribí de círculo y ceniza lo escribí durante diez años porque yo no tenía una fe suficiente en que eso le interesara a nadie entonces yo lo escribí casi secretamente casi para mí por ahí concursé en algún concursito y quedé de finalista y cuando hoy miro ese libro lo miro con cariño no puedo decir que sea un maldito yo creo que los poetas somos poetas natos los poetas nacemos así los poetas tenemos un tipo de mente que es la mente del músico o la mente del artista plástico o la mente del arquitecto nuestro cerebro funciona de una manera de manera que desde la adolescencia yo era poeta lo que pasa es que no sé si era yo creo que era malísimo por supuesto ya cuando empecé a escribir estos poemas pues salió la voz que de alguna manera persiste es un libro un poco romántico un poco todavía que digo yo como con cierta espontaneidad Ulalá International el programa creado para ti cultura historia música deportes gastronomía entrevistas en vivo Ulalá International bajo la dirección de David Espinel García